Tiringuetzi tziki, será muy cierto que tú eres naturalita. Nos escucha por epecismale, escucha no cuatanka, tiringuetzi tziki ikarania. Tiringuetzi tziki, será muy cierto que tú eres naturalita. Nos escucha por epecismale, escucha no cuatanka, tiringuetzi tziki ikarania. Tzipi, tzipi male, anik sepichu erotonia. Nos escucha por epecismale, escucha no cuatanka, tiringuetzi tziki ikarania. Tzipi, tzipi male, anik sepichu erotonia. Nos escucha por epecismale, escucha no cuatanka, tiringuetzi tziki ikarania. Tiringuetzi tziki, tiringuetzi tziki ikarania. Noskutxapore pechismale, kutxanokwataka, tiringetzi tzikikarania Tzipi, tzipi male, anik zapetxu erotonia Noskutxapore pechismale, kutxanokwataka, tiringetzi tzikikarania